Hoy les traigo mis 15 días haciendo el Celery Juice Challenge Me voy a tomar mi último sumo de celery con ustedes Para exponerles todo lo que pienso acerca de este challenge Lo que ven por aquí es a Casper Que nuevamente quiere participar en otro video Así que si ven orejitas y pelillos es él Les he hecho un resumen de estos 15 días Vamos a ver lo que pasó el día número 1 Cuando probé mi Celery Juice por primera vez Es bien bien denso A ver, no está mal Si no les gusta a ustedes el Celery Pudieran añadirle un poquitito de sumo de limón Tiene un gusto fuerte Si le pudiera incluso añadir un poquito de agua Es como un concentrado No está mal, a ver, me lo puedo tomar No es desagradable, quiero decir Necesito incorporarlo en mi paladar Que yo me vaya haciendo la idea Yo he tomado sumos con otras verduras, frutas He mascarado el Celery Pero así, todo Celery nunca lo había tomado Y estoy rompiendo el ayuno con el Celery Juice La primera día del challenge lo pude hacer A mí el Celery crudo, el apio crudo no me gusta Segundo día del Celery Juice challenge Creo que este sabe mejor que el de ayer Igual Siento el mismo gusto Fuerte, denso, concentrado No sabor a tierra Pero es como un sabor a hierba Mañana o pasado Hago el sumo Pero en vez de hacerlo en la juguera Lo haga en el Magic Bullet Es el día número 4 Con una licuadora se utiliza muchísimo menos producto En la juguera Se utiliza muchísimo más Celery Prácticamente yo utilizo un paquete entero En la licuadora utilicé de 2 a 3 tallos Sabe súper ahogado No me gusta No Como agua con un pequeño sabor a Celery A ver, no siento que estoy tomando casi sumo Siento que estoy tomando más agua que sumo Súper ahogado Tendré que probarlo mañana con la pulpa Hay una gran diferencia entre hacerlo en una licuadora Y hacerlo en una juguera En una juguera que lo que hace es separar la parte sólida De lo que es el sumo Y no utilizas agua Lo que te estás tomando es el líquido de la fruta o del vegetal Estoy grabando con la cámara del móvil Porque mi cámara la tengo, la tarjeta, muy llena No tengo nada de maquillaje Solamente tengo un poquitito de bálsamo en los labios Me gusta cómo se ve mi piel Además de que obviamente como no estoy tomando café Estoy evitando cualquier tipo de aditivo artificial a mi rostro Ayer noté muchísima mejora con mi digestión Creo que no haré más humos en el Nutripule Me gusta más el resultado de la juguera que del Nutripule Si a ustedes no les gusta mucho el celery Y no tienen una juguera Lo que deben hacer es colarlo La pulpa para mí me es muy desagradable tomármela Encontré celery en Target Pero no me gusta Como lucen Me gusta que tengan las hojitas Y además vale 13 dólares Vine a Publix y me encontré que el celery lo tienen a 1.69 Este que es orgánico lo tienen a 2.49 Y este otro a 3.99 Este vale 4.99 Estos son unos pequeñitos Hoy es el día número 11 Estoy tratando de estos 15 días no tomar café Antes de ayer me dieron ganas de tomar como que una bebida caliente en la tarde Empecé a tomar macchiato Que es lo que casi siempre suelo tomar yo Me hice un turmeric latte Cuando yo me tomo el celery Me siento muy llena Me siento con una sensación como de saseo Y no me apetece comer nada Ni dulce ni salado Después de tomármelo En un largo rato no me apetece comer nada Todos estos días me he sentido bien de energía Esa ansia de tomar café De verdad que me lo he controlado Me he adaptado un poco el sabor Después que me lo tomo Trato de tomar agua bastante Porque se me queda así en la boca un gusto muy fuerte ¿Por qué comencé a hacer este challenge? Este reto Bueno, mi dermatóloga me sugirió Que debía eliminar o al menos controlar el café Café tiende a deshidratar la piel Se me abren más los poros Se me irrita la piel Se me inflama Mi principal objetivo era ese Que me ayudara a dejar el café Que me ayudara a desintoxicarme del café En el primer día Fue mejor de lo que esperaba Yo pensé que no me iba a gustar Que no iba a poder tomarlo Porque como les decía A mí no me gusta el apio Lo traté de comer porque es súper saludable Y tiene muchísimos nutrientes Están llevando una dieta baja en carbohidratos Es bajo en carbohidratos ¿Por qué no tomarlo? Yo soy la del problema Yo tengo que hacer que me guste Es un sabor completamente diferente El que sale de la juguera Al que tú logras con el Magic Bullet O una licuadora normal Beneficio número uno Me dio energía Hay personas que dicen Que el celery juice Tiende a bajar la presión Yo soy de presión súper bajita Y me tomaba la presión todos los días En cuanto me terminaba De tomar mi celery juice Y mi presión estaba perfectamente O sea, como siempre ha estado Lo segundo fue Que me mantenía llena No me levanto con hambre Yo hago ayuno intermitente Paréntesis No estoy promocionando el ayuno intermitente Se hace desde hace siglos En los países como la India En el Medio Oriente Países árabes Se hacen ayunos De hecho se hace un mes de ayuno Cuando es Ramadán Ellos hacen ayuno Desde que sale el sol Hasta que se oculta el sol No es que se vaya a hacer un ayuno Todos los días Por el resto de tu vida Esto se hace intercalado Y hay que saber hacerlo Y es según también Como tú te sepas alimentar Y estos días Traté de hacerlo Lo más que pude Porque quería desintoxicarme Del café Y una buena forma De hacerlo Es esta Haciendo ayunos intermitentes Tomando alimentos alcalinos El café es ácido Tiene un pH Creo que de 4 Y esto No es bueno Para nuestro organismo Al igual que el alcohol Alimentos procesados Todo esto Es ácido ¿Por qué se dice Que el celery juice Es bueno Es desintoxicante Porque tiene un pH Que va bien Para nuestro organismo Y por lo tanto Nos ayuda A reparar células Nos ayuda A combatir enfermedades No da pie A que surjan enfermedades Que crecen En ambientes Ácidos Como el cáncer Virus Alergias Catarros Por eso es que se dice Que es bueno No es que vaya a ser un milagro Es que te limpia tu organismo Porque el pH Del organismo Es 7 Y estos alimentos Jugos verdes La gran mayoría De las verduras De las frutas De los vegetales De los alimentos Basados en plantas Tienen un pH Que es básico Que es alcalino El celery juice No hace más Que alcalinizar Nuestro organismo De esta forma Estamos eliminando Tóxinas Y nos ayuda A reparar Esas células Yo tiendo a estornudar Muchísimo Cuando me despierto Como el tercer día De tomarme el celery Mis estornudos Fueron disminuyendo También tiene que ver Por el contenido De vitamina C Yo hoy en día No estoy tomando Suplementos de vitamina C Porque yo ingiero Muchísima fruta Que tiene vitamina C Les digo una cosa Les digo otra Y digas de que yo no como La misma cantidad De cítricos Porque todo es un balance ¿Verdad? Y no todos los días Estamos para comer lo mismo Sin embargo Con el celery juice Te estás garantizando Tomar esa ingesta Que te toca De vitamina C Y de esta forma Nos ayuda a ir Eliminando esas alergias Contrarrestando Si tienes catarro O si eres propensa A tener catarro Si tus defensas Están bajas Esto te va Como te va alcalinizando Te va levantando Esas defensas Al tomar esto En ayunas Después de haber hecho Un fasting Después de haber hecho Un ayuno Eliminas por completo Cualquier resto En tu organismo Por eso también Es desinflamante Y es desintoxicante Me quitó esa sensación De bloating De inflamación Porque bueno Me ayuda a ir al baño Y me ayuda a desechar Todo lo que mi cuerpo No va a absorber Que es desecho Yo fui notando Que los poros No los tenía tan abiertos Quiere decir Que mis poros Se fueron cerrando Poquito a poco Y no tenía la piel Tan inflamada Este tipo de zumos Ayuda a limpiar la piel Otra de las cosas Que sentí Es que a medida Que iba tomando Mis zumos El deseo de tomar café Era menos Ya ni lo extrañaba Me daba la sensación De llenura Pero no bloating En dos horas Es que a mi me venía A dar hambre Me da la sensación De desaseo Los cravings de sugar Los antojos De comer cosas dulces Me daba las ganas De comer Más alimentos naturales Más frutas De seguir tomando smoothies Si a ustedes les gusta El celery No va a tener problemas Si no les gusta El celery El apio Mézclenlo quizás Con la mitad De una manzana verde Un pedacito De jengibre Azúcar Es una droga Y mientras más La consumimos Más nos apetece Y el cuerpo No las pide más Verduras Vegetales De ese tipo Incluso frutas Nos ayuda A eliminar Ese deseo De tomar azúcar De forma artificial No es necesario Comprar una juguera Si para ustedes Es un sacrificio Pueden hacer En la licuadora En Estados Unidos Por lo general El celery Es un vegetal Que es económico Y que se consigue En todos los sitios Yo me imagino Que hay países Que no sea así Añada entonces Poquito apio Y lo mezclan Con lo demás Yo lo hice solamente Por 15 días Y me ha ido Y me ha ido muy bien Me he sentido Me he sentido Con energía He sentido Mejor Hacer mi cutis Me he sentido Mejor De mi estómago He sentido Que voy mejor Al baño Digiero mejor Las cosas No es un sustituto De ninguna comida El celery Es el aperitivo Después hay que comer Todo lo que tendemos A comer Durante el día Estoy exponiendo Mi experiencia Personal No todos los cuerpos Son iguales Cada organismo Es un mundo Lo que a mí me funciona A lo mejor a ti no O viceversa Simplemente tomen La referencia Que les convenga A ustedes Lo hice Por el tema De mi piel Vi más beneficios Y estoy muy contenta Con ellos Y por eso Se los estoy exponiendo Ya me he terminado Mi celery juice Espero que les haya gustado El vídeo Que les sirva Déjenme saber En sus comentarios Si están haciendo El celery juice challenge Si ya lo han hecho O si quieren hacerlo Fuera del challenge Esto me ha ayudado También a incorporar Yo no suelo tomar Muchos zumos verdes Me gusta más Que si acai bowl Batidos de banana Con otras frutas De esta forma Lo estoy haciendo Parte de mi De mi rutina alimenticia Soy consciente De todo el beneficio Tan grande Que es para mi salud Para mi piel Para mi organismo A veces decimos Es que las frutas Son caras O las verduras Son caras Pero a veces Gastamos este dinero En algo artificial En una soda Un zumo de caja Que no es más Que azúcar Y colorante Si te vas a tomar Tu celery juice Y vas a hacer el challenge También trata de comer El resto de tu día Saludable Porque de nada Haces que te tomas El celery juice Y después te vas a un McDonald's Y te comes 10 McDonald's Aunque sea una Pero igual es reñino Porque quieres limpiar tu piel Porque quieres quizás Perder peso Porque quieres ir mejor al baño Pues trata también De ayudarte No solo esto Te va a ayudar Todo lo que tú comas Si es natural Si es saludable Te va a ayudar También Todo va de la mano Bueno Casper ha venido A despedirse también De ustedes Eso ha sido todo Espero que les haya gustado El video Si es así Regáblenme muchos likes Manitos arriba Recuerden suscribirse al canal Si aún no lo han hecho Casper les dice adiós Yo les mando muchos besos Y muchas buenas vibraciones A todos Nos vemos en el siguiente video Bye Les he grabado Desde el día número 1 Hasta el día 15 Todos Les he hecho un resumen Les he Les he hecho un resumen De cómo me ha ido Casper Les he hecho un resumen Ya Coche como Bye Coche como Coche como